Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlixco, en entrevista comentó que ya en próximos días Atlixco se iluminará con adornos alusivos a la temporada navideña. Asimismo comentó que se encuentran listos para el arribo de turistas con protocolos de sanitización, esto para evitar contagios de COVID-19. Efectivamente nuestro valle se va a iluminar y se va a iluminar con mucha transparencia y honestidad. Estamos en el ajuste de la evaluación que se hace a través del procedimiento de licitación. Sí, sin duda el tema de la pandemia pues es una realidad y en alguna otra ocasión lo comentaba e insisto, tenemos que aprender a vivir ya con esta pandemia. Ojalá algún día desapareciera, ¿no? Ese sería como el ideal para todos. Ha sido un tema duro para muchas familias, ¿no? Y no solamente en temas económicos, sino en temas incluso emocionales. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir para adelante porque pues la gente necesita comer, hay mucha gente que va al día y tenemos que pensar en ellos. Entonces, estamos preparados, como ustedes bien lo vieron, en el festival anterior de Valle de Catrinas, estuvo muy articulado las jornadas de sanitizante, de gel, de cubrebocas, los mismos elementos de las corporaciones policíacas en las calles pidiendo a la gente que se pusiera el cubrebocas, pues para generar esa cultura de responsabilidad. Es difícil, sí, sí es difícil, pero bueno, no es imposible y lo importante es que aquí, en esta administración, todos los servidores públicos tenemos muy claro que somos eso, una gran familia para servirle a Tlisco. Y entonces, aunque no sea su área de comercio, aunque sea de gobernanza o esté en el departamento que le toque, todos anduvimos en las calles recorriendo muy pendientes de lo que hiciera falta. Mencionó que más de 50 mil personas acudieron a visitar el Valle de Catrinas, que se colocó por temporada de Todos Santos, por lo que aseguró que tuvo una respuesta favorable. El tema, yo creo que nos rebasó, 55 mil visitantes tuvimos al final del último corte, la verdad es que muy contentos, los prestadores de servicios, los turisteros, la gente en las calles, los niños, quien me hizo favor de acompañarme en los recorridos, podía ver cómo los niños me decían, arriba, presidenta, con ese cariño y esa emoción de saber que estábamos haciendo algo bueno por Atlisco. ¿Qué va a pasar con estas Catrinas? Estas Catrinas se van a guardar, las vamos a guardar para el siguiente año y bueno, pues se van a incrementar el parque de Catrinas. Finalmente dijo que durante el buen fin se incrementarán los operativos por parte del área de seguridad pública, para evitar actos de delincuencia, sobre todo afuera de los bancos. Sí, en estos días ustedes saben que la delincuencia pues pretende hacer su agosto, los cuerpos policíacos que nosotros tenemos cada vez están más capacitados, más comprometidos, la presidenta está muy vigilante de su actuación y bueno, en coordinación con Fiscalía del Estado para poder dar una respuesta real a la población. Gracias. 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 Gracias.